Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Campus Party por la invitación. Yo soy Marco Castro, les voy a hablar un poco de un proyecto que he estado trabajando en los últimos tres años. Este es un proyecto de tesis que salió de la Universidad de Nueva York cuando estuve haciendo la maestría hace dos años, en el 2010. Y he estado investigando y trabajando con diferentes instituciones para llevarlo a cabo. Es un poco tecnología verde sobre ruedas y un poco vamos a ver por qué, qué es lo que se refiere. Es básicamente, el proyecto se llama Boss Roots. Les platico un poco, yo soy de Guadalajara, estoy desde hace cinco años, desde 2008. Diseñamos un festival en Guadalajara que es cada septiembre que es de tecnologías digitales. Y lo interesante de este festival es que llevamos a artistas, artistas que están trabajando con tecnologías digitales, al espacio público, a trabajar con diferentes audiencias. Y también a que intervengan el espacio. Esto es un espacio en Guadalajara que se hicieron projection mapping. Y abajo es un videojuego, el videojuego clásico Pong, que se hizo más físico, que la gente te crea que estar moviéndose de un lado a otro para jugar el juego de Pong. Esto ya cinco años y fue muy interesante ver cómo la tecnología se podía llevar a la ciudad, al espacio público y utilizar la ciudad como un lienzo, como un canvas, a final de cuentas, que pudiera estar jugando con ella. De ahí, en el 2008, me fui a Nueva York. Esta es la vista aérea, ubicamos el Central Park. Esta ciudad de Nueva York, a final de cuentas, todos sabemos o la conocemos. Es bien interesante y esto es parte de su hardware, a final de cuentas, toda su... Esto es la infraestructura sólida, pero lo que es bien importante es toda la gente que está en la ciudad, que viene de diferentes antecedentes, de diferentes países, de diferentes ideologías, de diferentes gustos y demás. Entonces, es bien interesante caminar ahí, nomás hacer el people watching, nomás ver la gente que está pasando y ver, no, pues está la muchacha que trae la barba hasta acá o que viene aquel chavo que trae el gato aquí en la cabeza y de repente estás platicando con un científico, estás platicando con un artista y los pones en el mismo lugar y empiezas a generar muchísimas ideas y es bien interesante. Y eso es algo que pasa aquí en la Ciudad de México. Igual, a final de cuentas, aquí se da el triple porque tienes 23 millones de personas. Esto para mí fue bien interesante, una, porque es con una biblioteca viviente, a final de cuentas tenía todas estas personas con las que pudiera platicar, con las personas que podía estar preguntándoles y presentándoles mis proyectos que estaba trabajando. Otra parte no tan interesante de la ciudad es Times Square o toda esta parte de la parte física. Se supone que ahorita llegamos a la población mundial de 7 millones de personas. Esto es bien importante y aparte también más de la mitad de la población vive en ciudades, en zonas conurbadas. Esto es muy bueno y muy malo al mismo tiempo. Muy bueno, se dice que es la mejor manera en que los humanos podemos vivir sin dejarla, dejando la menor huella posible, es decir, porque podemos compartir recursos, que es muy importante, podemos compartir transporte público, podemos compartir energía, esto en una visión muy idealista. A final de cuentas está el otro lado de la modernidad, nos podemos juntar 8 millones de personas, 20 millones de personas en un mismo centro urbano y generar millones y millones y millones de basura, a acaparar muchísima energía, generar todos los alimentos que vienen desde fuera, en Nueva York toda la comida, nada se produce en la ciudad, entonces no puede ser, ahorita no es una ciudad autosustentable, autosuficiente, es decir, toda la comida viene en camiones, rocas, vienen a la ciudad y alimentan a la ciudad. Esto es una situación que pone a los 8 millones de personas que viven ahí y a muchas ciudades del mundo en una situación muy vulnerable, en el sentido de que cualquier desastre, cualquier amenaza al sistema de distribución de la comida, de la energía, de la información, nos vuelve, a final de cuentas imagínense que aquí en la Ciudad de México nos cortan el internet, de repente es como todo el mundo, ¿qué está pasando? Entonces esto es como una situación muy vulnerable y que no somos tan resilientes, no somos tan adaptables a este tipo de cambios. No sé si se alcanzan a ver, ¿alguien gusta? Son estas balas, no sé si alguien se las comería, estas balas. Estas balas son parte de una exhibición que me tocó curar, ser la curaduría en dos galerías en Chelsea, que el tema, estas balas son de chocolate, son del artista Michelle Meyer y este era un tema que estábamos en una galería, invitamos a 20 artistas durante una semana, el tema era hablar del chocolate. El chocolate es algo tan ubicuo, que todo el mundo conocemos, la mayoría nos gusta, creo que hay gente alérgica al chocolate, que es una vida muy triste, los he conocido, pero la gente que sí nos gusta, a final de cuentas podemos apreciar un chocolate de mucho cacao, un chocolate de menos cacao y cuando lo necesitas, comes un chocolate. Lo que nunca pensamos es precisamente, es lo que quería presentar este artista, es de dónde viene todo este proceso del chocolate, todos conocemos, somos mexicanos, conocemos que el chocolate viene del Mesoamérica y del Imperio Azteca y demás, pero también ahorita mucha parte de la producción del chocolate, la Hershey's, Mars y demás, mucha parte de este chocolate, el cacao, viene de países africanos, de la parte de África del Oeste y mucha parte de este dinero que las compañías de chocolate pagan por este cacao, sirve para fondear guerrillas y movimientos de violencia, que cuando nos comemos este chocolate nunca nos damos cuenta, nomás disfrutamos la parte, nomás la bromina se nos sube, nos ponemos muy felices con el chocolate y nunca pensamos las consecuencias que tuvo, o todo lo que tuvo que pasar este chocolate. Para mí esto fue bien importante, ¿por qué? Porque es analizar los sistemas de comida, todos los sistemas de comida, de dónde viene, por qué viene y por qué los estamos produciendo. Otra parte, otro libro bien importante, cuando estaba desarrollando mi tesis, que era este libro que se llama La Cuna a la Cuna, de William McDonough, precisamente habla de eso, de todos los ciclos, de cualquier producto que tenemos en nuestras manos, hoy en día, si se fijan ustedes, desde cualquier pluma que tengan aquí en la mano, o cualquier lente, es lo que sea que tengan, todo tiene algún ciclo de producción, inicia en la mente del diseñador, en alguien que, ¿sabes qué? Queremos una pluma, ponte a diseñarla, se pone a diseñarla, se pone a hacer todos los moldes, se pone a hacer quién lo va a producir, quién lo va a fabricar y nunca pasa por el diseñador o por la persona que fabricó esta pluma, dónde va a acabar esta pluma, porque yo la voy a usar muy bien, voy a escribir mis notas, voy a escribir todas mis cartas, pero una vez que acabe con esta pluma, esta pluma se va a ir al relleno sanitario. Estamos en Santa Fe y si bien no recuerdo, estamos con muchos rellenos sanitarios muy cercanos y es precisamente todo esto que estamos consumiendo y que estamos produciendo. Entonces yo como artista, como curador o como creativo, incluso como persona que de repente se ocurren ideas, es como bien impresionante pensar que cualquier cosa que puedas diseñar puede tener una vida de millones y millones de años y eso no lo podría llamar un legado, que mis productos o mis diseños o mis ideas terminen en un relleno sanitario por millones y millones de años, creo que es muchísima responsabilidad y creo que deberíamos de tenerla más y más. Es decir, cuando abrimos una botella de agua, la tapa de la botella de agua, esa va a durar millones y millones de años en deshacerse. Entonces cuando piensas eso y que cada que diseñas todo eso tiene que pasar por este ciclo, es bien interesante ponerte a diseñar con estos límites. Ellos lo que están proponiendo es más bien si diseño esta pluma, ¿por qué no diseñarla? Que cuando la tiro a la tierra tarde un año, a lo mejor en que se descomponga la pluma y el material sea de plástico biodegradable y entonces ya te quitas esa carga de encima a final de cuentas y ya puedes seguir consumiendo si quieres o seguir produciendo, pero sabes que tiene menos tiempo de vida que va a estar en el relleno sanitario. Esta fue otra foto para mí muy impresionante de Chris Jordan, que es precisamente hablando de las implicaciones del diseño. Y bueno, si estamos hablando de diseñar experiencia, diseñar ya sea desde una página web o diseñar un producto, diseñar una experiencia o diseñar que voy a poner proyecciones en un edificio, sigue pesando lo mismo. ¿Por qué? Porque si voy a proyectar en un edificio, necesito saber dónde viene la energía, quién la está produciendo, si estamos quemando carbón para poder generar la electricidad que estamos usando en el espacio. Y bueno, esta es una foto que él tomó en el atolón de Midway, que es al norte del Atlántico, del mar Atlántico, donde había muchísimos pájaros como estos, que llevaban una dieta muy interesante, una dieta muy, ni siquiera humana, no sé si pueden ver ahí el encendedor, tapas de refrescos, y esto era lo que estaban comiendo. ¿Por qué? Porque era lo que pensaban, como brillaba, es como así van volando nomás y ven una tapa de azul brillante, para ellos es un pescado, se lo comen y de repente es como, no me cayó muy bien. Y si le van acumulando este tipo de productos, tienes estos cadáveres y es una serie completa que muestra los cadáveres de estos pájaros que han estado consumiendo lo que nosotros estamos produciendo. Todo esto, mientras estaba pasando, mientras yo estaba tratando de presentar algún proyecto, generar una tesis que tenía que presentar. Nueva York también, yo soy de Guadalajara, y como aquí en el DF, cada que llueve es un mini caos al menos, veo alcantarillas voladas, veo coches inundados, y bueno, me fui a Nueva York y dije, ah, Nueva York va a estar muy bien, es la ciudad, es el centro del mundo, va a estar muy bien. Bueno, incluso antes del huracán Sandy, la ciudad se inundaba y creaba un mini caos. Obviamente se vino todos los problemas de la infraestructura que tiene la ciudad de Nueva York, se vinieron muy, se vieron muy abiertos, muy expuestos, cuando pasó el huracán Sandy, que fue en octubre, noviembre del año pasado, cuando toda la ciudad, la ciudad que nunca duerme, de repente se vio parada, paradísima, sin electricidad, de repente sin gasolina, había gente haciendo colas para llegar a la gasolina, los taxistas, el ícono taxi que vemos, el amarillo, la gente andaba con garrafones para cargar gasolina, la comida de repente, los supermercados estaban yéndose más y más vacíos, de repente era como, ok, creo que esto sí es, era como las visiones de películas, era como, ok, así es como se va a empezar a ver. En serio. Y bueno, esto no es nada más que la ciudad, a fin de cuentas fue diseñada a principios del siglo pasado, cuando estuvo, cuando se empezó a llegar más gente, la infraestructura que tiene, la infraestructura gris, es decir, todas las plantas de tratamiento, todas las tuberías, todas las cañerías, como muchas ciudades, igual como Ciudad de México, son muy antiguas, a fin de cuentas no están diseñadas para los eventos meteorológicos que estamos viviendo ahora, y mucho menos para la cantidad de gente que la está utilizando. Esta, esta, y ahorita vamos a hablar un poco por qué, esto también pasó un poco porque la cantidad de lluvia que hubo durante el huracán Sandy, la infraestructura que tenía la ciudad de Nueva York no tenía manera de procesarla, es decir, cada que, es el sistema que tienes, tenemos todos nuestros caños, drenajes, aguas grises, aguas de lavadora y demás, todo se va por una planta de tratamiento, en Nueva York al menos, abren las compuertas a la planta de tratamiento, y luego abren al río, se va el agua más limpia. Esto es el sistema combinado de cañerías. Cuando llueve, a fin de cuentas, en vez de echarle el vaso normal, que es cada semana de echarle de la lavadora y demás, le estás echando un balde entero de agua a la misma tubería, entonces la tubería dice, o abrimos las compuertas con todo tu cochinero que estás tirando al río, o lo dejamos salir a la ciudad. Entonces, de repente, estas plantas de tratamiento, que sí, a lo mejor sí son muy buenas y muy avanzadas, con la cantidad de agua que tienen que manejar en determinado momento, no están diseñadas para poderse adaptar, ni poderse modular, ni poder modificarse tan fácilmente. Entonces, esto es como la parte de la infraestructura, es el hardware que tiene la ciudad de Nueva York, y, al final de cuentas, tenemos que trabajar con eso, con la parte física que tenemos que trabajar, y como gente que vive ahí, como gente que vive aquí en Ciudad de México, es con lo que tenemos que estar trabajando. Yo, como estaba haciendo mi tesis, era como, ¿cómo le hago para reconectar espacios urbanos con los sistemas más naturales? Es decir, una planta no se ahoga necesariamente cuando le echas mucha agua, medio se inunda tantito, pero sabe cómo manejar el agua. Son los sistemas más orgánicos, más biológicos, y, bueno, obviamente me encontré con este tipo de productos, que era por, bueno, si el aire está muy contaminado, pues cómprate tu tanque de oxígeno envasado para que puedas respirar, y todo va a estar muy bien. Obviamente no era la dirección que yo quería tomar, pero, así, bueno, estaría muy, es una visión como muy distópica, ver que cada quien ande caminando con su bote de oxígeno. Por otro lado, también otra visión muy utópica, esta es Nueva York, 1609, cuando llegaron los europeos, cuando llegaron los peregrinos, y se ve también muy utópica, se ve muy lindo, se ve todo muy verde, olvídense de Central Park, tienes todo, todo Manhattan es un gran Central Park, pero, obviamente, ahí no tienes la gente, no tienes esta gente con ideas, esta gente con energía, esta gente que está moviendo, lo interesante que es Nueva York, que al final de cuentas Nueva York como isla, si es interesante, digo, tiene mucha parte, la Manhattan, la biodiversidad que tiene, es muy interesante, pero parte de esa biodiversidad es su gente. Entonces, cuando tienes esto, si es muy interesante y muy bonito, creo que es un poco imposible regresar a esto. Entonces, tenemos que encontrar un punto medio donde podamos tener a la gente, pero que también no esté matando toda esta biodiversidad. Es también cuando me encuentro con la gente que está trabajando con el biomimetismo, seguramente ya lleva mucho rato dando vueltas, pero es básicamente la gente, diseñadores o ingenieros, arquitectos, o demás, es como un grupo multidisciplinario de personas que está diseñando productos, edificios y demás, pero inspirados en la naturaleza. Es decir, este tren bala que es el tren de Japón, el tren bala de Japón tenía una punta más chata y en vez de hacer la super aerodinámica como pensaríamos que son los aviones, tomaron el ejemplo del rey pescador, este pájaro que está aquí al lado, porque es muy aerodinámico y obviamente este pájaro tan chiquito y puede volar a distancias mucho más rápidas que a lo mejor puede navegar este y todo por la aerodinámica que tiene su pico. Este es el coche de Mercedes que también está inspirado en el pescado que está ahí arriba, en el pez, también porque tiene toda la manera de fluir que podemos ver en la naturaleza. La naturaleza lleva millones y millones de años haciendo prototipos de que no sale bien, no sale bien, y entonces sale... ¿Sabes que este no me salió tan bien? Pues bueno, pues ya que... Pero esto lleva millones y millones de años. No sé si han visto un blog que se llama Evolución Estás Borracha y sale todos estos ejemplos de animales y especies muy interesantes que a final de cuentas tienen una razón de ser, pero son como bien extraños, pero a final de cuentas tienen esta razón de ser, si lo chequen, no está muy interesante. Entonces cuando te pones a ver que la naturaleza tiene muchísimos ejemplos donde puedes estar hablando de... ¿Sabes que cómo puedo diseñar una... en Japón hicieron una red de transporte de trenes, querían ver la distancia más corta entre una... entre punto A y punto B, entonces lo que hicieron fue poner comida en un punto A y poner comida en el punto B y pusieron un cultivo de... un cultivo de microbios para que encontraran la manera más corta de llegar al punto A. Eso después lo extrapolaron a un mapa real de Japón y eso fue como trazaron la ruta encontrando como una manera más corta. Era un proyecto que estuvo involucrado el año pasado, que era Biomod, que era un poco involucrar computadoras, videojuegos con la parte biológica, era un poco estar implicando lo mismo, cómo generar un videojuego que estuviera inspirado por la naturaleza, entonces era entre... entre más puntos ganabas, la planta recibía más agua, más oxígeno, más dióxido de carbono, entre más puntos perdidas, a final de cuentas, las plantas iban muriendo. Entonces era una relación muy directa en el sentido de que las plantas enfriaban el CPU y el CPU calentaba las plantas en pleno invierno en Nueva York. Esto fue parte del Museo de Ciencia y era una manera muy práctica para enseñar, era más para ver... para ver la dirección directa que tenemos con la naturaleza. Bueno, estuve... una vez que vi esto, estuve investigando y esto es un término más reciente también, que es la infraestructura verde. Hablábamos de la infraestructura gris, que era toda esta parte mecánica, toda la tubería, toda la parte asfalto, todas las partes carreteras, calles y demás, toda esta es la infraestructura de una ciudad. Es como todo lo que tenemos como de parte fija, como los partes, el hardware de la ciudad. Pero también se está hablando hoy en día más de una infraestructura verde, que es una infraestructura más suave, es una infraestructura más orgánica y más modular, es decir, puede cambiarse más fácilmente. Que implica, implica muchas plantas, que es lo que... ¿y por qué no va a incluir plantas? Bueno, si tomamos en cuenta, estamos investigando paneles solares, estamos inventando el último panel solar que puede convertir tanta energía del sol a electricidad. ¡Qué bien! Y está muy bien que estamos desarrollando todo este tipo de tecnologías. Las plantas, a final de cuentas, un girasol, mueve su cabeza al girasol para encontrar el sol, agarra el sol, lo convierte en azúcar, no nomás en la electricidad, lo convierte en azúcar, su comida, y ni siquiera tiene que levantarse de su cama. A final de cuentas, ni siquiera tiene que ir a trabajar. Nomás tiene que hacer esto, agarrar la luz y se pone a trabajar. En el momento en que podamos llegar a hacer paneles solares y si hay gente investigando esto de cómo convertir luz a azúcares para poderlas consumir, creo que estamos yendo en el camino correcto. La infraestructura verde, lo que nos otorga, bueno, para empezar, una parte muy importante de esta infraestructura verde son los techos verdes, las azoteas verdes que son, los hemos visto más y más recientemente, no es nada nuevo, a final de cuentas son los vikingos y las culturas nórdicas, así era como forraban sus casas para mantenerlos aislados, pero tienen muchísimos beneficios que estamos investigando más y más y hay diferentes universidades investigando este tipo de cosas. Hay varios beneficios que tiene, bueno, valor estético, a quien no le gustaría estar en su departamento, abrir las ventanas y de repente ver que toda la ciudad está cubierta de jardines verdes, de azoteas verdes. Uno muy importante que era lo que les platicaba antes, era el manejo de aguas pluviales que lo que hacen es absorber el agua de lluvia y en vez de mandarlo a la planta de tratamiento, en vez de mandarlo al río en Nueva York o a cualquier otro desagüe, lo que hacen las plantas utilizan esa parte del agua y la hacen más lente, entonces en vez de echar, de poner todo un balde de agua a la planta de tratamiento o a las calles, lo que estás haciendo es que se lo estás poniendo lentamente, entonces le das oportunidad a la planta y a las tuberías de hacerlo todo más a su paso, al paso que esté diseñada. Esto sale mucho más barato que poner una nueva planta de tratamiento si ahorita la que tiene en Nueva York es de N cantidad de galones de agua, hacer una que haga el triple que seguramente con la cantidad de gente que se está llegando y que está, la población como se está duplicando, en unos años va a ser obsoleta de todas maneras, ¿por qué no mejora este tipo de herramientas que ayudan a que se maneje el agua de lluvia? Otro beneficio muy importante de los azoteas verdes es el que son aislantes térmicos y acústicos, es decir, cuando pones una azotea verde lo que te ayuda es a que en vez de que el edificio reciba toda la luz del sol y esté calentando el ladrillo muy a gusto para que estés en el verano ahí como en rosticería, lo que ayuda a la azotea verde es a que las plantas absorben ese calor y lo convierten en vapor, al final de cuentas están haciendo el edificio más templado y también están haciendo lo que en invierno en Nueva York es muy importante en toda la parte norte es muy importante cuando tienes la calefacción prendida no quieres que la calefacción se salga precisamente por el techo los azoteas verdes es lo que permiten es como una cobija que tienes en el techo de los edificios y no permite que se salga tan fácilmente el calor otra parte bien importante es la restauración de hábitats hay muchas especies que están migrando de norte a sur constantemente nosotros en México nos llegan las mariposas monarca así como nos llegan muchísimas otras especies lo que les está pasando hay dos cosas una es que hay más y más centros urbanos entonces cuando están migrando de norte a sur no tienen donde llegar a hacer paradas no tienen donde hacer escalas porque no hay lugares suficientemente frescos que tengan comida ni tengan ni agua entonces tienen que seguir volando y volando y volando hasta que llega un momento en que ya no pueden y se mueren otro factor muy importante es que con la vimos Times Square con todas sus pantallas con toda su iluminación se llama la contaminación de luz que a final de cuentas en Nueva York ya no se pueden ver las estrellas creo que aquí tampoco pero es precisamente la contaminación de luz y un poco las especies que están volando de noche ven algo que está iluminado dicen ah mira vamos para allá llegan y de repente ven que no hay igual no hay comida ni hay agua ni nada se estrellan contra un edificio y caen al piso todo esto lo que está esto es muy importante si se oye como una historia muy triste cortame las venas pero si la verdad es que si nos afecta muchísimo porque son poblaciones de abejas son poblaciones que están haciendo son los polinators son los que están haciendo la polinación polinización de las plantas y es lo que nos está produciendo la comida a nosotros es un problema bien importante que ahorita sí está hay muchísimos departamentos de investigación creo que ya apenas han descubierto por qué la población de abejas está bajando y un poco es por esto entonces una vez que si hacemos más azoteas verdes los hábitats podemos al menos generar islas más templadas para que estas especies puedan llegar más fácil y bueno la producción de frutas y vegetales les platicaba que toda la comida en Nueva York llega de lejos me imagino que aquí en Ciudad de México también viene de muchos lados más lejanos si podemos al menos tomar este espacio estos espacios para producir al menos una parte de la comida que producimos o al menos la parte que flores de repente que tienen que llegar desde hay muchas flores que llegan de Amsterdam incluso por avión pero si pudiéramos estarlas cultivando acá en Ciudad de México para que no estar generando esa huella de carbono podríamos ahorrarnos muchísima muchísima energía uno y también tener comida más fresca que también es un factor muy importante y bueno estos son como algunos datos no los voy a leer todos nomás para que se den una idea como los cambios que producen las azoteas verdes y bueno cuando estaba viendo esta foto que era muy interesante era algo que vamos a cubrir todas las azoteas verdes hay muchas empresas dedicadas a eso vamos a cubrir las paredes con jardines verticales que también son muy ahorita son muy populares falta un poco como ya cubriste todos los bloques de edificios pero que pasa con todas las arterias de la ciudad que a final de cuentas son parte muy importante no las puedes convertir en parques en esta visión utópica pero también a final de cuentas hay maneras de hacerlas más que entonen mejor con el medio ambiente una hay una solución que es poner pavimento concreto poroso que es concreto que deja pasar la lluvia entonces en vez de que el agua se vaya directo a las alcantarillas lo que hace es que dejas el agua pasa por el concreto y se va al suelo eso es algo es muy interesante a final de cuentas no es tan a veces no es tan práctico porque no vas a cerrar la quinta avenida no vas a cerrar reforma o por cuánto tiempo tienes que cerrarlo para poder cambiar el concreto y aparte el costo algo que sí noté fue esta mancha de aquí esta mancha blanca que son autobuses que es una de nuevo son una es transporte público promueven el disminuyen el uso del automóvil y también es una manera muy interesante de ver la ciudad y de transportarte sin tener que meterte al metro una vez que identifique esto bueno dije bueno qué pasa con los estacionamientos de los autobuses estas manchas de autobuses que hay por toda la ciudad qué pasa cada autobús tiene 31 metros cuadrados más o menos al menos estos autobuses y en el 2010 lo que tenía era 4.500 unidades la mayoría corre con diésel o una combinación de gas natural otros incluso ya están siendo más híbridos cuando cuando ves estas manchas de estacionamientos desde lejos puedes ver que tienes un gran estacionamiento con muchos autobuses y fue cuando qué pasaría si pusiéramos estos azoteas verdes en los autobuses para generar este nuevo parque urbano una nueva red de parques urbanos un parque vehicular literalmente esto es una un photoshop una visualización que me empecé a imaginar qué pasaría si lo empiezo a ver qué pasa si en vez de nomás estar pensándolo vamos a verlo a ver cómo se vería el ejercicio el ejercicio mental para la parte de la presentación era si convirtiéramos cada autobús de 31 metros cuadrados a un parque a un mini jardín un micro jardín tendríamos 14 hectáreas de espacios verdes que lo interesante si son 14 hectáreas bueno que he convertido que a mí siempre se me hace como muy difícil como verlo mejor lo comparo como a cosas que conozco el parque México según lo que lo que investigué son 9 hectáreas 14 hectáreas será como un parque y medio aumentado a la ciudad y lo bien interesante es que no estaría como Central Park se acuerdan que Central Park está así muy bonito toda la ciudad y Manhattan y todo el mundo que vive al lado de Central Park pues qué padre porque yo abro la ventana y tengo Central Park pero qué pasa si yo vivo enfrente de una estación de autobús yo no tengo Central Park no está tan padre entonces qué pasa si tengo que cada 10 minutos en vez de que está pasando nomás el autobús tengo un parque que está pasando por mi casa y tengo esta red de autobuses que cuando está que cuando está todo en el estacionamiento todo es completo y tienes un parque entero que baja la temperatura y tiene todos los beneficios de las azoteas verdes pero en la mañana a las 6 de la mañana o 5 de la mañana que empiezan a circular tienes esta red atomizada de jardines de micro jardines que se van por toda la ciudad a los lugares más recónditos de la ciudad que muchas veces ni siquiera tienen un espacio verde o un árbol donde poder que mirar al menos y una esto sí tuvo muy buena recepción a nivel prensa y a nivel de exposiciones se presentó en París se presentó en Nueva York no más la pura foto como no más la pura el puro ejercicio de imaginación fue muy interesante pero a final de cuentas era como bueno tienes que hacer un prototipo y cuando estaba platicando con universidades institutos o gente o gente que investigaba me decía bueno si está muy bonito muy padre pero y el peso que pasa con el peso y el viento que es un poco lo que he estado investigando los beneficios que provee si son muchos pero si lo que me pedía Nueva York al menos era necesitamos hacerlo más ligero para poderlo implementar en nuestros autobuses lo que es lo que he estado investigando y parte tuvo que hacer un híbrido a final de cuentas lo que está utilizando es un utilizando elementos de azoteas verdes de mantas verdes que es algo que apenas la Universidad de Maryland está investigando que es básicamente una azotea verde pero utilizando enredaderas que lo que hace es que te da los mismos beneficios de una de una azotea verde pero sin el peso hidropónicos que es básicamente como estamos mucha de nuestra comida ya nos llega de manera ya se cultiva hidropónicamente muchos jitomates así nos llegan no siempre de la manera más sustentable pero bueno ya hay unas granjas hidropónicas en edificios en Brooklyn hay dos granjas que están produciendo comida para los supermercados donde están abajo están produciendo la comida que van a vender abajo en el supermercado de manera hidropónica hidropónica es que está viviendo solamente en agua no necesita suelo no necesita tierra mientras le estés dando los nutrientes y la humedad y la estructura correcta la planta va a seguir ahí viviendo perfectamente y cultivo subirrigado que es básicamente como funciona cualquier árbol o cualquier planta que lo plantas tienes la tierra y abajo está el manto de agua donde está chupando el agua entonces si puedes crear ese ecosistema las plantas también son muy felices entonces son maneras de hacer todo más ligero esto es un tapete tapete de enredaderas que están produciendo en Bélgica que es un poco lo que estoy utilizando esto es una trabajando con la con Architecture for Humanity llegamos a este un prototipo que es un sistema de canastas es más modular es más fácil para la MTA que es la agencia de transporte en Nueva York es más fácil ponerlo y quitarlo si así lo quisieran se puede quitar en invierno también son canastas son muy ligeras tienen un espacio abajo de la canasta que le permite que no hay que reestructurar no hay que modificar la estructura del autobús es decir la lluvia pasa por donde siempre tendría que pasar y se va por los canales de los lados y lo que le permite todo está suspendido por un un textil Tyvek que es desarrollado por DuPont que es muy muy con agujeros muy muy pequeños que no dejan pasar el agua pero si dejan pasar el aire entonces lo que parte de la teoría y un poco si se demostró un poco con el último prototipo es que mientras van caminando el autobús el aire va pasando por las raíces y que les gustan las raíces el dióxido de carbono y el oxígeno mientras tengas un balance y mientras va caminando obviamente estás en un ambiente urbano tienes oxígeno y dióxido de carbono que le está llegando directamente a la raíz entonces esto es un poco lo que permite este sistema y bueno el peso que es muy interesante utilizando la mezcla que les dije anteriormente los 31 metros cuadrados el peso sería alrededor de 650 kilos que bueno no tienen por qué ser las escuelas y los papás de los niños que también venían a recogerlos y era muy interesante ver que los niños eran los que mira papá hay plantas allá arriba y era como no cállate no es cierto digo vámonos sigue caminando y no no era como eso no es posible y no podemos no hay cabida en mi cabeza para hacer esto entonces vámonos sigue caminando pero mamá mira y otra cosa muy importante es visibilidad esto a los niños era muy interesante y también para los papás que si se paraban a verlo era que si lo puedas poner en un autobús este sistema de plantas realmente lo puedes poner en cualquier edificio muchos retos de las azoteas verdes es que muchos edificios no aguantan la estructura no aguantan el peso obviamente estos autobuses son mucho más frágiles o son más tienen que estar más conscientes del peso entonces si lo puedes poner en un autobús realmente se está aguantando el viento la velocidad el movimiento las condiciones que se está teniendo sol todo el día realmente pueden aguantar cualquier cualquier cultivo estas plantas sedum ahorita vamos a hablar más de ellas son muy interesantes porque también son muy resistentes estas son las plantas cuando está le puse una cámara para ir grabando cuando iban caminando en el autobús para ver que iban viajando y ver que es lo que iban haciendo mientras iban viajando para ver también como crecían estas plantas siendo que son muy resistentes son las que ponen en los edificios en los arrascacielos donde la gente no puede no tiene acceso es decir por cuestiones de aseguranza y cuestiones de seguridad no puede nadie subir a regar estas plantas estas plantas las dejan ahí arriba con un sistema a veces de riego a veces no más con la lluvia y es como muchas gracias ahí nos vemos que Dios las bendiga y estas plantas son las que sobreviven porque son la que más gente prefiere las raíces crecen para los lados crecen horizontales se llaman suculentas o son sedums o suculentas que son primas de los cactus no necesitan mucha agua pueden aguantar muchísima agua y no se ahogan y también pueden aguantar muchísima sequía entonces son muy son capaces de modular estos cambios constantes de temperatura aquí están creciendo y también esta planta acá es más una visitante no es necesariamente sedum pero es una visitante que se vino como una hierba y bueno también lo que quería ver era que estas plantas aunque las ponen en edificios muy altos y aguantan vientos muy pesados también aquí cuando puse este techo ningún vivero quería siquiera venderme las plantas porque las vas a poner en un autobús muchas gracias no te voy a vender nada ni siquiera vender mucho menos regalar entonces fue interesante nomás probar sabes que nos están muriendo si están sobreviviendo este prototipo lleva tres años sin ningún cuidado porque este va rodando por todas las escuelas no puedo ir siguiéndolo por la vida ni nadie puede andar regándolo todos los días este lleva tres años y sigue como son plantas que se duermen en el invierno y también tiene plantas endémicas cada primavera están regresando entonces se duermen en el invierno y regresan en la primavera se ha tenido algunos visitantes insectos y mariposas que cuando tenía la cámara a veces sí se veían los insectos que visitaban y era muy interesante precisamente para el laboratorio poder enseñarle a los niños mira ve ya tuvimos visitantes para poder analizar y poder platicar un poco de cómo funciona un ecosistema en las escuelas este es el segundo prototipo que hizo la universidad de Maryland en el departamento de transportes un poco con el departamento de ingeniería ambiental que son los que están desarrollando los mantos verdes esta camioneta lo que es para los parquímetros dentro del campus nomás de la universidad se mueve de parquímetro en parquímetro recolectando dinero del parquímetro poniendo multas es como la que todo el mundo quiere pero a veces si usan la caja y a veces no es igual como este de que no siempre están utilizando la caja es este mismo concepto entonces no pueden cubrir toda la caja de plantas pero si pueden cubrir nomás el techo entonces lo que hicieron fue platicamos un poco y le pusieron las mismas plantas que utilizan el autobús y sigue después de un año también siguen las plantas ahí vivas estas tienen mucho más cuidado porque es la universidad que las cuida y creo que son muy felices la última vez que hablé con sus dueños este es el tercer prototipo que hicimos el año pasado este es un camión de comida un food truck en St. Louis que era una pareja de granjeros que querían hacer un camión de comida que fuera totalmente orgánico que fuera sustentable que fuera local todo era vegetariano creo que incluso era vegano es decir no se utilizaba ningún producto animal pero eso no lo anunciaban mucho pero lo que querían era tener era como si vamos a hacer orgánicos sustentables locales y todo el show porque no vamos a tener un jardín para poder producir nuestros propios productos entonces volamos a St. Louis hicimos este jardín que está aquí abajo hicimos una canasta nada más y esta es la foto un año después que era un poco lo interesante es lo más ligero posible es utilizando el mismo sistema que les puse con el dibujo 3D y un año después siguen las plantas vivas una siguen produciendo y siguen siendo parte a lo mejor simbólica no significante de lo que usan en su restaurante en el restaurante de la vida diaria es decir el restaurante se va a oficinas se va a eventos y vende comida caterings también hace entonces es como parte de la comida viene del jardín y le llaman hiper local porque están produciendo todo justo dentro del camión este es el cuarto el cuarto prototipo que es también mucho más ligero está usando las mismas plantas que platicábamos antes el sedum está utilizando el sándwich de textiles no tiene nada de tiene nomás una pulgada de suelo para que sea lo más ligero posible y es el primero que tiene toda la la cubierta de sedum queremos hacerlo muy ligero ¿por qué? porque es un autobús viejo es un autobús escolar no es lo más eficiente no es realmente lo más eficiente en cuanto a combustible entonces no queríamos añadirle muchísimo peso esto es lo más ligero hasta ahorita y bueno el conductor inicial me decía que no había notado mucho cambio de consumo de combustible después esto llevamos una charola de estas la llevamos a un restaurante el restaurante de Tom Coliquio cerca del West Side Highway para que le plantaran plantas que pudieran ellos comerse en el restaurante después entonces ahorita estamos haciendo el experimento de si las plantas que plantaron ellos pueden seguir rolando por la ciudad y ahorita las plantas andan en Queens y van a Manhattan el jueves entonces está bien interesante también poder llevar una granja de visita a otra granja y poder establecer conversaciones o también discusiones con otras otras personas que están interesadas en el tema estas son las esto se presentó en el New Museum en Houston y Bowie en el Bajo Manhattan y esto fue lo que estuvimos presentando en un festival de nuevas ideas y también era muy interesante ver que la gente cómo reaccionaba la gente estaba en pleno tráfico y ver bicicletas ver camiones pasando y ver también la gente el café porque había un café en el segundo piso acá en Whole Foods que la gente volteaba y veía mira si llamaba la atención entonces era muy importante porque las azoteas verdes nunca se ven nunca vemos una azotea verde a menos como esta que está a nivel de piso entonces es muy importante también para la educación como educación y visibilidad de las azoteas verdes y la infraestructura verde este es igual un video de las plantas que a ver si se alcanza a ver tantito más igual cuando van conduciendo y también para mí es interesante ver cómo reaccionan tuvimos una ola de calor hace hace un mes o hace dos semanas y puedes ver las plantas que de repente cuando está lloviendo están muy con los brazos arriba pero cuando empieza el calor la temperatura empiezan las plantas así como a temblar y es muy interesante ver cómo van viajando también por la ciudad estas no tienen ninguna cubierta para el viento un poco era lo que queríamos probar ver qué tanto podían aguantar sin el viento parece que no les el viento no les importa no les importa tanto obviamente el calor sí 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 les afectó como a como a muchísimos que estábamos ahí que no aguantamos el calor y mucha gente esto fue cuando fuimos de visita a la granja les dejamos la charola y ahí va viajando por todo va del norte de Brooklyn al sur de Brooklyn iba diario porque el chofer era su trabajo tenía que ir a trabajar y bueno este es el último prototipo que estoy trabajando estoy trabajando con la ciudad que es muy para mí es muy importante ¿por qué? porque es un es un vehículo de gobierno de la ciudad de esta organización que se llama Materials for the Arts que para mí es un honor trabajar con ellos porque son precisamente la agencia que está haciendo el trabajo que me interesa mucho a mí de cuna a la cuna es decir en Nueva York tienes gente que está trabajando en teatro en cine en arte comerciales video cualquier industria de entretenimiento de medios está trabajando en Nueva York cualquier industria de medios está fabricando cosas está utilizando tela está utilizando madera está utilizando metales está utilizando equipo computadoras n cantidad de cosas para producir esta conferencia se utilizan muchísimo material muchísimo material que nos cuando se acaba el evento cuando se acaba una producción cuando se acaba una producción de una película es como tenemos que tirar todos estos props todas estas bambalinas todas estas cosas tienen que ir a la basura y en un Nueva York tienes tantas producciones los rellenos sanitarios se van a ir llenando 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 esta organización lo que hace es la productora o la agencia productora o la agencia de medios le habla oye tengo tantas bocinas que no sé qué hacer con ellas ven por ellas y haz algo con ellas este camión va por las bocinas las recoge se las lleva a su bodega cataloga todos los materiales que recibe desde tela hasta bocinas o computadoras refrigeradores y los reparte a escuelas instituciones educativas a organizaciones de arte agencias sin fines de lucro y no gubernamentales esto para mí son bien importantes porque están cerrando precisamente este ciclo de toda esta gente que a mí me enteró yo empecé trabajo un poco con medios trabajo con medios trabajo con con toda esta parte de la producción y se me hace muy importante el trabajo que están haciendo porque están cerrando este círculo este ciclo de vida de lo que se compra y a dónde se va y se está al menos se le está dando otra vida con ellos son parte del departamento de cultura de la ciudad de Nueva York siendo que son vehículos de gobierno tienen que pasar por el departamento de sanidad que nunca en mi vida pensé que iba a ir al departamento de sanidad de la ciudad de Nueva York es donde guardan todos los de cualquier camión como este hasta cualquier camión de basura cualquier camión de parques y jardines cualquier todo el parque vehicular de la ciudad de Nueva York pasa por ellos y ellos le dan mantenimiento entonces era bien importante ir con ellos porque son los que iban a cuidar el jardín a final de cuentas eran los que iban a decir sí o no al jardín entonces fuimos con ellos fue una experiencia interesante ver tantos camiones de basura juntos tantos coches y bueno viendo tantos camiones de basura el lugar estaba impecable que fue así como fue una revelación de que el lugar no lia nada todos estaban impecables y eso les aplaudo y por eso lo digo siempre que hablo de ellos y les platiqué el proyecto fue de lo más sencillo me dijeron no, sí tienes el peso correcto tiene que estar distribuido me estresé mucho más de lo que pensaba al final de cuentas ya había platicado con mucha gente antes y dijeron sí digo va no hay ningún problema ponlo y en eso es lo que estamos trabajando ahorita el Parques y Jardines de Nueva York está apoyando con la parte de investigación botánica y con material de plantas entonces también estamos trabajando con ellos está interesante trabajar con todas estas agencias de la ciudad por otra parte que no es tanto de la ciudad estoy trabajando un poco con el grupo de biomimicry el de biomimetismo en Nueva York trabajando con ellos todas las ideas y ver que podemos aprender con este jardín una vez que sea el jardín experimental donde se pueden hacer diferentes estudios experimentos y están muy interesados en el proyecto y estoy trabajando con ellos con la Universidad de Maryland no necesariamente bueno con el transporte el departamento de transportes pero también con el con el departamento de ciencias ambientales que fueron los que ganaron el año pasado un concurso de construcción sustentable en frente del en Washington D.C. ganaron ese concurso de hacer la casa más sustentable están interesados en investigar este sistema tan ligero de azoteas verdes para automóviles y ver cuánta lluvia capturan cuánta temperatura logran bajar al camión y cuánto combustible también le generan si es que le generan cambio de combustible al camión y bueno el Materials for the Arts la organización es esta tiene tres camiones y cuando llegué sí me dijeron pues vamos poniéndolo a los tres y tienen dos iguales y otro diferente pero un poco había mucho interés por la parte científica de investigación de hacer un estudio comparativo de estudiar uno con jardín y otro sin jardín para poderlos comparar para que no nomás fuera falseado el estudio entonces es lo que estamos haciendo los dos van a estar instrumentados y también trabajando un poco con la Universidad de Drexel en Filadelfia para investigar otra parte de la lluvia que también estaban muy interesados y obviamente con lo que pasó en Sandy en octubre la ciudad obviamente está de brazos abiertos parques y jardines cualquier agencia de la ciudad está en modo de resiliencia porque obviamente no queremos que nos pase lo mismo y hay muchas herramientas que se pueden utilizar para evitar que nos pase lo mismo que pasó en Sandy y bueno esto es nomás una última frase nomás para cerrar es una frase que a mí me inspira mucho que es el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en encontrar nuevos caminos sino en tener nuevos ojos que para mí es muy importante como ver las cosas desde diferentes ángulos y poder encontrar nuevas formas de ver los problemas y encontrarle nuevas soluciones y una última más digo nomás me encantaría verlo en México la siguiente y es todo bueno a continuación tenemos todavía cinco minutos para una serie de preguntas ¿alguien tiene alguna duda? buenas tardes gracias por la plática nada más una pregunta sobre si ya tiene alguna medición de lo que al menos del camión que dijiste que ya tiene tres años si tiene alguna medición si es así no lo han pensado por ejemplo adaptar a uno pues me imagino que en Nueva York todos son de aire acondicionado compararlo con alguno que no sea aire acondicionado como cambiarían las mediciones pues un poco lo interesante de este último camión que estoy trabajando que es de la ciudad un poco la intención es esta y por eso estoy invitando a las dos universidades a que hagan estos estudios de ver que como cambia la temperatura en el camión este pero si está un poco dirigido a ver que tanto aire acondicionado o calefacción usan siendo una estructura tan pequeña entonces si es parte de la dirección que estoy llevando con los prototipos que he tenido son prototipos muy pequeños que no abarcan toda la superficie del camión entonces no no funciona mucho el estudio porque está viciado un poco entonces ahorita que sea completo ya puedes realmente hacer un estudio de eso pero si es parte de eso gracias ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿alguien tiene alguna buenas tardes mi nombre es Christopher hace un tiempo en la escuela llevaba una materia que nos pedían innovar en algún aspecto y mi equipo y yo trabajamos en un jardín hidropónico ofrecí mi casa a que se hiciera ese proyecto funcionó bastante bien me gustó mucho eso pero bueno si noté un poco el problema sobre la humedad a pesar de que todo era hidropónico y eso y lo de los techos verdes y eso si llegué a digamos dar una pasada a la información que estaba y este no sé si ya tienen contemplado algún problema que se pueda suscitar debido a la humedad o el mismo peso que puedan tener las plantas sobre los edificios parte de los edificios hay como empresas dedicadas a esto que tienen como los estudios dedicados a la humedad en cuanto a hidropónica un poco por eso hablaba que es una mezcla yo no podía usar necesariamente un sistema hidropónico para el autobús porque es mucho mantenimiento lo interesante es que puedes controlar todo de la planta puedes controlar cada aspecto pero si lo quieres controlar tienes que controlarlo todo así tienes que estar a pendiente si se te va un día la planta ya no funciona porque le estás proveyendo de todo entonces quería hacer un sistema híbrido que pudiera sí tener los beneficios un poco de tener agua y estar conservando agua pero sin tener que estar dependiendo que pudiera ser más un poco más guerrero el sistema porque tiene que ir arriba de los autobuses y en cuanto a humedad el TAFE que hablábamos ayuda a la humedad porque estás metiendo aire por abajo de las raíces y no estás sentado sobre el autobús sino que está elevado sobre el autobús entonces pasa aire por ahí entonces no al menos ni en el autobús de tres años ni en el del año no ha habido problemas de humedad en ese sentido hola hablas sobre una perspectiva futura en México y está muy padre nada más que bueno yo quería saber como qué tanta disposición existe o no sé si has investigado del gobierno o del órgano que está encargado de manejar esta clase de proyectos qué se puede hacer para contribuir a que se realice un poco me encantaría saber pero creo que si hay una a final de cuentas está interesante que están utilizando gas natural y sé que hay una una visión mucho más más acorde con esta visión de resiliencia y más de diseño sustentable entonces sé que están más abiertos a este tipo a este tipo de proyectos y pues yo estoy abierto a platicar no sé exactamente con quién sería platicar creo que con no sé con Mancera o con no sé buenas noches bueno hay un gran desastre en cuanto al transporte en México en cuanto a concesiones en cuanto a mantenimiento en cuanto a muchas cuestiones que le conciernen al transporte una buena manera y a manera de propuesta de comenzar con el proyecto sería comenzar en una flota de autobuses más pequeña y más controlada como no sé por ejemplo el sistema de autobuses Puma que circulan dentro de Ciudad Universitaria para poder comenzar a echar anda el proyecto y pasarle los resultados a la Secretaría de Transporte perfecto sí buenísimo gracias bueno por cuestiones de streaming no podemos más preguntas pero si tienen alguna duda de ese lado va a estar doctor este y maestro marco marco y bueno fue todo y un aplauso por favor hola gracias 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 Gracias.